Resumen de WandaVision capítulo 7 Todo comienza con Wanda cansada por haber expandido el Hex También vemos que el capítulo al principio hace referencia al estilo de Modern Family Por lo que vemos a varios personajes hablándole a la cámara Pero algo más importante es que la realidad de Wanda está cambiando constantemente Y todo se ve algo inestable En eso aparece Agnes y se lleva a los niños para que Wanda pueda descansar Mientras tanto Vision despierta y ve a Darcy y la saca del trance Y esta lo pone al día y le dice todo lo que pasó antes y lo que Wanda está haciendo ahora Por lo que se dirigen a su casa Pero en el camino tienen obstáculos y no pueden llegar Así que Vision se va Mientras tanto afuera Monica y Jimmy llegan con un equipo que todavía le es fiel a Monica Por lo que la van a ayudar a entrar al Hex utilizando un camión blindado Pero esto no sirve Por lo que Monica se atreve a entrar nuevamente al Hex Y recordemos que esto era peligroso Ya que Darcy le dijo anteriormente que sus moléculas estaban siendo reescritas por haber entrado al Hex Monica consigue entrar nuevamente a Westville Así que se dispone a buscar a Wanda La encuentra en su casa pero esta no quiere hablar con ella Así que discuten y ahora se nos revela que Monica tiene poderes Luego aparece Agnes quien interrumpe todo y se lleva a Wanda Una vez en la casa Wanda le pregunta por los gemelos a Agnes Y esta le dice que están jugando en el sótano Así que Wanda va pero no hay nadie Y en eso se nos revela que Agnes en realidad es Agatha Harness Una bruja que estuvo detrás de todo en todo momento Dado que ella controlaba todo lo que pasaba Ella también era la que controlaba a Pietro Y ella fue quien mató a Chispita Así que esperemos ver a Sean Wick para el siguiente capítulo para cobrar venganza Ah y al final Agatha parece poseer a Wanda Finalmente en la escena post créditos Monica va a buscar a Wanda Abre unas puertas pero en eso aparece Pietro por detrás Fin Mira más resúmenes de películas aquí Comenta que quieres ver en minutos para la próxima Y suscríbete al canal para no perderte ningún video Ahora si hasta la vista Hey terminó la película Esto se acabó